Gracias, presidente. Pese a los llamados que usted ha estado haciendo durante estas conferencias, ha habido alguna irresponsabilidad de algunos mexicanos. Esto lo hemos visto en redes sociales, también en los diarios, en la televisión, donde las playas parece ser que están de vacaciones y hay playas donde se ha visto gran número de personas y que pese a que las autoridades locales o municipales han intentado persuadirlos de que no se estén ahí, pues estos insisten y están ahí. Se ha visto en playas de Jalisco, en playas de Guerrero, entre otras. Ante esta situación, ¿usted consideraría que se podrían aplicar medidas más severas para que estos mexicanos no sigan tomando esta contingencia como si fueran vacaciones, aplicar como toque de queda para que estos entiendan la situación por la que se está atravesando? Y en otro tema, presidente, sobre lo que usted mencionaba de reducir el aguinaldo, eliminarlos, ¿usted culminaría también a los diputados o a los legisladores a que no se apliquen estos, que no se aprueban estos abonos que cada año se dan, se aprueban y que son, la verdad, cantidades muy exageradas? Gracias. Bueno, desde el principio sostuvimos que íbamos a llevar a la práctica el principio juarista de nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, que no iban a haber medidas autoritarias y que confiábamos en la responsabilidad de la gente. Y la verdad, ha sido muy bueno el resultado. Tenemos un pueblo muy consciente, es un orgullo, la mayoría de la gente está cumpliendo las recomendaciones, muchos con sacrificio, pero no ha habido desatención a los llamados que hacemos. Por eso les agradezco mucho el que estén actuando como lo están haciendo. Esta es una de las características de nuestro pueblo siempre y más ahora, la gente está más consciente, participa más, ayuda más. El pueblo es el gobierno, nos hacen caso. No hay divorcio entre pueblo y gobierno como era antes. Esto a lo mejor no les gusta a nuestros adversarios y van a decir que no es cierto. Pero yo sostengo que hemos tenido menos problemas de infecciones, de contagios por la actitud de de nuestro pueblo y por otros factores que ya en su momento los vamos a destacar. Lo hemos venido diciendo, pero nos ayuda mucho la solidaridad del pueblo y nos ayuda mucho la fraternidad a la fraternidad de nuestras familias. Esa es una peculiaridad, es un distintivo de México, por eso la grandeza de México. Y esto tiene que ver con nuestras culturas, somos herederos de civilizaciones que vienen de lejos, es de mal gusto el compararnos, porque también siempre se alentó el que en otros países eran mejores que nosotros. Y no es así, lo que estaba mal en México era el gobierno y, sobre todo, como siempre lo he dicho, el principal problema era la corrupción. Pero México tiene un pueblo extraordinario, un pueblo trabajador, fraterno y ahora muy muy politizado, muy consciente. Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan. Gracias. Gracias.